Ay, hombre, casi te olvido, mi amor Yo pensé que no podía vivir sin ti Yo pensé que no podía morir sin ti Y ahí levanto al sal de correa en arboletes Yo pensé que no podía vivir sin ti Yo pensé que no podía morir sin ti Pero ha pasado un tiempo bueno que no te tengo y sigo vivo Aunque todavía me acuerdo pero ya al menos estoy más tranquilo Y ya que el dolor inmenso que había en mi pecho ya está vencido Pienso que un año más o menos o quizás menos yo a ti te olvido Yo pienso que fue mi Dios quien me ayudó Aunque tu olvido era grande para mí Y hoy existe una distancia entre los dos A mí poco me interesa saber de ti Fátima Vengalo Y Fátima Caldera al fin se les hizo el milagrito Y un cariñito le mando a mi Adam Pinto El amor de Quique Herrera en Medellín Yo nunca te guardaré rencor a ti Aunque casi muero de dolor por ti Aunque casi muero de dolor por ti Aunque casi muero de dolor por ti Pero mis padres bien me criaron Yo nunca odiado yo voy amor Aunque rencor y la venganza te dañan el alma y el corazón Y hoy miro un nuevo sendero con la fe pero un nuevo amor Tengo la fe que sea sincero Que sea más bueno Que sea mejor Suplamiento de esperanza para mí Siempre vivir en bonanza seré feliz Y solo Dios es quien te puede juzgar Y a mí poco me interesa saber de ti Y allá en San Pablo Bolívar Compadre Agustín García Oye Paulito Y lista con reguñito